Música Alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lograron el primer lugar estatal y segundo nacional en la Exposciencia Nacional con el tema Caracterización de la Compresión del Biogás y su Almacenamiento, que consta de crear energía con desechos de cerdo. Nosotros estamos explicando cómo a partir del estiércol de cerdo poder utilizarlo para poder crear energía y bastantes cosas, donde no solo en nuestra exposición montamos la problemática que hay en el Estado y en el país, donde estamos enfocando todo el potencial eléctrico que se podría aprovechar utilizando simplemente las sedes fecales de los animales. Buscan que este proyecto no se quede solo en una exposición y piensan extenderlo como una empresa que se dedique a este tipo de energías renovables. Nuestra idea ya es una vez, ahorita sí nosotros como jóvenes empresarios y que nos gusta la ciencia y la tecnología, es poder realizar una propia empresa que se dedique a las energías renovables y ofrecer esta clase de productos como lo que es la biomasa, y poder aprovechar y crear electricidad a partir de eso. Para tener una idea, destacaron que con 200 litros de estiércol de puerco se pueden generar en una hora más de 200 focos de luz. Con esos 200 litros nosotros generamos 8.3 metros cúbicos de biogás. Entonces, ¿qué es lo que me hace un metro cúbico de biogás? Un metro cúbico de biogás lo podemos transformar a que son 6.25 kilowatts hora. Entonces, si estamos hablando que los focos ahorradores están más o menos consumiendo alrededor de 20 a 40 watts, estamos viendo que nosotros tenemos para satisfacer durante una hora más de 100 o 200 focos. Juan Pablo Arriaga, con grado de licenciatura, y Jorge Rangel Arista, estudiante de posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, esperan perfeccionar su proyecto con el fin de que sea sustentable. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Gracias.